Ven, te vacila un poquito, que aunque yo me haga loquito, me encanta y lo sabe Y si esta loca, loquita mía, yo se quien eres realmente y no lo que yo sabe Esa mami me tiene loco, ya casi los ojos rayas, cortando lunares Y ahora ven, 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 ven No son dos relastosos con esa noche y fuero, iba a ser desperar que apetúa un sol en el cobolet Estábamos February MD por ahí tirándonos besos, giron paloken y dicen statri... Rubén voces no se como explicarlo, era de fuera de la respectiva o algo Era vicio, se quedó, la vio, que la mirábamos, que se tirote el piloto, a überall paso picarnos Y cuando salio del agua, todo super cantoso en plan Nos acercamos para hablar, en plan a ver que surge, ahí nos suelta Si yo vine con oye Ven, te vacila un poquito, que aunque yo me haga loquito, me encanta y lo sabe Y si esta loca lo quita un día Yo se que merece el men Tengo lo que ellos saben Don Paticio mami bailando en el Bernal Juega con los tazos y el boyica Yo la pienso mucho ya me tiene loquito Pero de ti lo se repito que no estoy casado Tu ropa en mi cuarto desordenado Deja ya ese guacho o a tu culiao Se dio un verano que no te damos verano Pero el día de concierto está soleado Papas arrugadas, mojitos pescao Hazte una fontana, chiquito tumbao Yo vine a buscarte pero mami que te vienes Imagino si te lo pongo dedicado Pura crema, rojo, navichuela Déjate de especia, mami, vamos al grano Y tiene que bailando te conocí Que nos lo gozamos Para dentro carajo, tengo buena espina Comiendo un cajo, pura vitamina No pongo trabajo, no quiero otra vida Poquito pa' abajo, poquito pa' arriba Para dentro carajo, tengo buena espina Comiendo un cajo, pura vitamina No pongo trabajo, quiero otra vida Poquito pa' abajo, poquito pa' arriba Te vacila un poquito Que aunque yo me haga loquito Me encanta y lo sabe Y si esta loca lo quita un día Yo se que merece el men Tengo lo que ellos saben Esa mami me tiene loco Ya casi no pongo playa Comprando lunares Ahora vente donde tú ya sabes La verdad que conocerte Nos traba mi feliz Ah, 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 ah